Bueno, primeramente, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Para mí, para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, esto es un sueño, esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Tal vez alguna de las personas que están aquí reunidas se han de preguntar, pero, ¿qué es lo que están celebrando? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el evento? O sea, ¿qué se trata? Para empezar, vamos a dar unas palabras de agradecimiento a Dios. Vamos a orar. No sé si se pueden, los paramos y cerramos los ojos para darle gracias. Dale gracias a nuestros padres especiales, a los que más tienen, a los escondidos. ¡Rica, paga! Bueno, pues sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en El Salvador Sur del Agua TV. Vamos a darle gracias a Dios y a dedicar este día a Él, porque gracias a Él, pues, es posible este evento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, mi Dios y mi amado Padre, en esta linda tarde te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por la familia, gracias por los amigos y gracias, Señor, por todo lo que nos das día a día. Te encomendamos, Padre, esta tarde y este evento y te pedimos que sea de bendición, porque todo esto es gracias a ti primeramente y luego gracias a todos los amigos, colaboradores, patrocinadores, que sin dudarlo se tocaron el corazón. Gracias, Padre, por la palabra, Dios y gracias a todos los amigos, y gracias a todos los amigos, que nos han ayudado a darles a las hermanas y gracias a todos los amigos. Y gracias a todos los amigos, bendice a todos los que aportaron económicamente, de todo corazón. Nosotros lo hemos hecho igual, de todo corazón, para toda la linda gente, personas que nosotros siempre tomamos en cuenta, Padre Celestial, bendícelos, bendice a sus familias, bendice a sus hogares, que siempre haya el pan de cada día, Señor, que nunca falte nada, porque nosotros, Padre, lo hemos hecho este evento pensando en toda la familia que están necesitadas, Padre. Aunque sea un poquito, Señor, de harina, un poquito de aceite, lo que sea es de gran bendición más en estos tiempos difíciles. Señor, te damos gracias y encomendamos este evento a ti, porque gracias a ti ha sido posible. Bendice nuevamente a los patrocinadores, Señor. Amén. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bueno, primeramente, gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Para mí, para mí, lo he dicho en muchas ocasiones, este es un sueño, esto es un sueño que se me está haciendo realidad. Tal vez alguna de las personas que están aquí reunidas se han de preguntar, pero, ¿qué es lo que están celebrando? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el evento? O sea, ¿a qué se debe? En unos videos creo que lo estuve diciendo, ¿verdad, Richard? Lo voy a explicar, no sé si me dan unos par de minutos para explicarles. Resulta de que estaba haciendo un video con mi hermana Judith, creo que la conocen, ¿verdad? Una de costilla loquita, una morenita. Bueno, estaba haciendo un video con ella, y ya para terminar el video, yo me voy a hacer una sopa de maristo, y le digo, Judith, ¿qué parece si alguien, alguno de los suscriptores, ve cuando estemos haciendo la sopa, y le guste? Y si te pide de que venga aquí a la casa, se la ceja la sopa a ellos. Y me dice, sí, claro, con mucho gusto. Y le digo, ¿qué te parece si mejor hacemos una venta de comida? Y lo que recaudemos, yo me comprometo a ir a Chirilagua a entregar toda la ayuda. Y me dice, está bien, démosle con todo. Bueno, resulta de que hice varios videos en vivo, y las hice unos super shots. Creo que alguien como que está algo enterado, ¿verdad? Mandaron un dinero prácticamente por super shots. Y después, personas que yo conozco, les llamé y les dije de que si me podían colaborar. Y me dijeron de que sí. Después hicimos la venta de unos panes con pollo, y gracias a Dios fue un éxito, porque todos los panes que hicimos, todos se vendieron. Y llegaron unas personas, dejaron propinas, colaboración prácticamente, y hicimos una canastilla. La pusimos a la, hicimos una rifa. Y todas las personas que llegaron compraron un número. Resulta que cuando hicimos la rifa, uno de nuestros amigos, pues, se mandó otro super shot, que fueron 50 dólares. Y dijo que lo daba la persona que fuera ganadora. Pero viene mi hermana, con Carmen, me dicen de que mejor diéramos dos ganadores. Hicimos dos ganadores. Uno de la canasta, y otro de los 50 dólares. Y la persona que se ganó el super shot, lo llamó y dijo de que esos 50 dólares los iba a dar, para que los trajera, para los regalos para todos ustedes. Entonces, en general, no quiero empezar a mencionar nombre por nombre, porque son muchas las personas que ayudaron para que este evento fuera con muchos esfuerzos. Porque bastantes personas, la donación que ellos hicieron, la hicieron con mucho amor para todos ustedes. Sin pensar quiénes eran, porque ellos no, no, probablemente ni los conocen. Pero ya por medio del video, pues, este van a sentir esa satisfacción, en vez de que toda la familia, pues, llevan su regalito. En lo personal, a mí me hubiera encantado tener, si es posible, todo el pueblo, todo el Salvador, que tuviera su canastilla, porque es un regalo bien bonito. Pero nosotros lo tuvimos que hacer seleccionadas, las personas. Y ustedes que están en este momento con nosotros, fueron esa familia seleccionada. De mi parte, solo puedo decirles a ustedes que me siento muy contento, muy contento de estar aquí, que Diosito me lo ha permitido. He venido de tan lejos para pasar este momento con todos ustedes y ver las caritas tan alegres. Sé que tienen muchas cosas que hacer en sus hogares, pero vinieron a compartirlos con nosotros. Y en la tarde, pues, ya se van a llevar, bueno, ya más tarde, más noches, van a llevar sus regalitos. Vamos a estar haciendo varios puntos, porque les compré otros regalitos ahí, que vamos a hacer un par de dinámicas. A todas las personas nuevamente que me van a estar viendo por el video El Salvador Chirilagua TV. Gracias a todos ustedes que confiaron, que confiaron en nosotros. Y a Richard. Démosle un aplauso a Richard, porque él es el... Sin él yo no pudiera hacer nada. A mí me salen bastantes ideas, pero siempre me comunico con él y él es el que está al tanto. Y él es el... Todo lo que ustedes ven aquí, pintó la pared para ustedes. Miren qué bonita le quedó la pared. Organizó la mesita, la silla, la limpió. A las cinco de la mañana se levantó para limpiar. Y a mi mamá, porque sin ella yo no estuviera aquí. Y un aplauso para ustedes también. Y para todas las personas que nos están viendo. Bueno, aplauso para todos. Todas las amistades. Aplauso también para los que aportaron para todas las canadillas. Todas las canadillas. Este, los van a... Creo que para empezar... Venite, Pupirri. Tal vez los niños. Y lo vamos a hacer de esta manera. Tres niños. Tres niños. Es un regalito bien sencillito. Entonces, tres niños van a participar con Pupa. Venite, Pupa. Venite, Pupa. Y se va a tratar así, ¿verdad? Quien gane de ellos, el niño que gane, él va a decidir a quién le va a dar el regalito. No la canasta, porque la canasta es para todos ustedes. Sino que es algo diferente, algo especial. ¿Quién? Vení para el gordo. Vos uno. Uno. ¿Quién es el otro? Otro, venite. ¿Quién es el gordo? ¿Otro? ¿Otro? Dios mío. ¿Otro? ¿Evardo, vas a partir para el gordo? Vamos a ver, Eduardo. Fácil, fácil, Eduardo. Pupa. Pero vos vas a colaborar también. Sí, porque soy niño. El niño que te haga reír, que te haga reír es el ganador. Y si los tres te hacen reír, los tres niños van a ser ganadores. Te los vas a poner enfrente. Sí, acá y ve. Pupa acá, Pupa aquí. Sente aquí, Pupa. No, así parado. O parado. Lo único que ustedes no pueden es tocarlo. Yo decía sentado para que lo vean ahí. No lo tienen que hacer reír. Va, pues. Siente, Pupa. Sente, Pupa. Sente, Pupa. Siente, Pupa. No te vayas a reír. Trata la manera de controlar. Sente, sentate. ¿Quién es el primero? Cuidado, ¿dónde vas a vos? Le puedes contar los chistes, le puedes cantar, hacerle carita, lo que tú quieras. Cerquita de acá, pero menos tocarlo. No lo puedes tocar. Vamos. Dígame. ¡Van a la la! ¡Van a reír! ¡Van a reír! ¡Van a reír! ¡Ahí está! ¡Van a ganar! ¡No te tienes que poner a reír! ¡No te tienes que poner a reír! ¡No te tienes que poner a reír! ¡Pero te hizo reír! ¡No te tienes que rí! ¡Van a la la! ¡Ya le dio pena! ¡Van a la la! ¡Van a la la! Le puedes hacer cualquier cosa, menos tocarlo. A que se ría Pupa. ¡Acércate! ¡No! ¡Feliz la plancha que es plancha! ¡Dile! ¡Dale mueca! ¡Dale mueca! ¡Dale mueca! Vete gordo, vete gordo, vete gordo, dile a hacerle mueca, vete a reír, no, 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 así tampoco, no, así tampoco, no le vale tocar, no le vale tocar, no le vale tocar, dale, dale, ah pues no, solo un ganador tenemos, verdad? Sí, solo uno, Richard sacaste una, que le dio pena, una mantita, niño, a quien le va a dar este regalito, quien es tu mamá, que venga a traerlo entonces, tome aquí, venga, dígale mamá, venga a traer regalo, dígale, venga a traer regalo, dígale, Carlos, dígale que le diga la frase que le dijo a Pupa, Dale, ¿alguien de ustedes que quiera hacer regir a Pupa? No! ¿Quién se atreve? Usted quiere, vamos a ver, dale, dale, el micrófono o con micrófono? Sin nada, vamos a ver, Pupa, tiene que verla a ella, y por qué baila tan feo, Dígale otra, vamos a ver, para que usted nadie lo quiere. casi, 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 tiene que ponerlo nervioso, tiene que ponerlo nervioso creo que nadie lo quiere por fello casi, 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 gracias, gracias, ahora se llevó, casi, vaya, otros tres niños entonces